Sindicatos, comunidad en general salieron a apoyar el paro nacional en el departamento de Arauca. Dos puntos de encuentro se ubicaron en la capital araucana para finalizar en la plazoleta de la alcaldía de Arauca donde intervinieron sus organizadores. En la capital de Arauca se cumplió con el paro nacional donde participaron los diferentes sindicatos de esta región del país. En el municipio de Arauca se ubicaron dos puntos de concentración y luego se encontraron en el parque Caldas. El comportamiento de todos que participamos en esta marcha ha sido muy pacífico dentro de un marco de respeto pero también de exigencia con contundencia en nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos colombianos, ciudadanos del mundo que queremos un mejor país. Si ustedes observan la cantidad personal no solamente de maestros sino de campesinos, de productores, de estudiantes, de todos los sectores. Los sectores vivos de esta sociedad araucana. Gracias a Dios todo se ha cumplido en la más completa tranquilidad. El presidente de la Asociación de Educadores de la Arauca, Acedar, Libardo Dueñas, manifestó que es la primera vez que en Arauca la comunidad apoya una marcha tan importante. Claro, si ustedes observan se nos hincha ese corazón de alegría, de entusiasmo. Pero vuelvo y digo, si ustedes observan todavía está llegando paz personal. Y la invitación y como siempre se lo hemos dicho al pueblo colombiano es que esto es una marcha en el marco del respeto pero exigiendo no solamente que no se den esas reformas como las quiere hacer el gobierno sino que exigiendo un mejor país. Yo creo que todos los que estamos acá estamos en esa idea de querer un mejor país con oportunidades para todos, absolutamente para todos. El líder sindical señaló que la protesta en los siete municipios del departamento de Arauca transcurrió normalmente. Totalmente, en la ciudad de Arauca y después del reporte que me dieron a los otros municipios ha transcurrido con tranquilidad y con calma. No se han presentado hechos para lamentar. Los sindicatos y personas que participaron en el paro nacional llegaron hasta la plazoleta de la alcaldía de Arauca donde allí intervinieron varias personas de la organización. ¡Gracias! ¡Gracias!